Hola amigos que tal, soy Mel Wiscampo y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy les voy a enseñar a resetear el DVR de la marca Higvision modelo DS7104 HGHI-F1, obviamente es 1080 Lite en el vídeo anterior les mostré cómo resetear el DVR de la marca Hilux es la misma cosa, aquí les voy a enseñar con otro DVR bueno entonces, obviamente debemos conectar el DVR a la red de internet que está conectado también el computador, vamos a proceder a conectarlo acá lo conectamos al puerto RJ45 del DVR, voy a conectar el vídeo para proyectarlo ahí en el monitor ese que está ahí el mouse, obviamente aquí en el USB vamos a ponerlo acá, ah y el adaptador de la corriente pero el adaptador de la corriente vamos a dejarlo aquí lo conectamos aquí y ahorita lo enchufamos ahí al toma de corriente que está en la pared ok, entonces vamos a proceder aquí en el sistema vamos a abrir, bueno ya que yo lo tengo abierto, pero vamos a cerrarlo para que vean que... abrir el link que les voy a dejar aquí en la descripción para que descarguen el firmware le voy a dejar acá, está el portal de la high vision le va a aparecer tal cual aquí donde inician entonces nos vamos acá donde dice portal materiales técnicos vamos donde dice al número 3 porque al número 2 no, que dice DVR porque cuando entramos acá al firmware del producto que nos aparece NVR, a CUSIN y a este otro nivel, esta es otra locura entonces nos pasamos para acá, nos regresamos nuevamente y vamos, cogemos la opción 03 DVR le damos clic buscamos firmware del producto entonces nos vamos a los turbo 3.0 acá nos desplazamos a la última versión, a la 4.3.1.20 en este caso, a la 7.16 entonces le damos clic y que versión vamos a escoger vamos a escoger este, el que nos dice el HGH algo, en este caso HGHI el que vamos a utilizar nosotros acá en este DVR le damos clic para descargarlo y carambola, ya se descargó que rápido no lo creo bueno, entonces ya se nos descargó vamos a darle clic otra vez ahora sí está descargando no sé qué pasó ahorita ahí, pero bueno, esperamos que se descargue ok, ahora sí ya vimos que se descargó cerramos esto aquí ya si quieren pueden cerrar también la ventana ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a abrir el TFTP o sea, la carpeta esta carpeta que ustedes van a descargar la van a abrir, obviamente aquí encuentra también cómo se actualiza el archivo este aquí lo tiene en español y en inglés si acaso no les gusta el español bueno, ya saben ahí está, que nosotros debemos configurar la dirección IP del computador con esta dirección 192.0.0.128 ok, vamos a trasladarnos a la descarga donde nos descargamos ah, sí, ve ya no lo había descargado descomprimimos el archivo lo abrimos y este archivo que dice el DigiCap vamos a cortarlo copiarlo como ustedes quieran en este caso yo lo voy a cortar nos vamos a donde al escritorio nuevamente donde está la carpeta TFTP lo abrimos y aquí pegamos vamos a clic derecho y le decimos pegar aquí ya está paso siguiente vamos a configurar la dirección IP del computador entonces para eso le damos clic en inicio escribimos panel y ahí sale panel de control no, que mi computador no me sale así en categoría me sale de esta manera bueno ahí está aquí donde dice aquí ver por clic en categoría y le damos aquí donde dice ver el estado o si lo sabes hacer de aquella web no importa que vamos a hacer acá entonces le damos clic donde dice Ethernet en el botón propiedades le decimos si me quieres permitir esta vez le dicen que sí sabe que sí y buscan donde dice protocolo de internet versión 4 bueno versión 4 TCP IP4 lo seleccionan y escogen la opción que dice propiedades acá que van a hacer si lo tienen así con un número o algo anoten esos números que no se les vaya a olvidar porque nuevamente tienen que regresar esa misma configuración en caso tal que lo tengan así como me aparece a mí activan aquí utilizar usar la siguiente dirección IP qué dirección vamos a colocar aquí colocar aquí la que les dije ahorita no que cual bueno esta que está aquí que vamos a instalar entramos aquí al archivo en caso que no recuerde esta dirección que está acá o esta que está aquí que es la misma cosa bueno para minimizar escribimos 192.0.0.128 damos clic aquí abajo y le damos a aceptar y abajo para que se coloque la máscara de su red así tal cual está le damos a aceptar cerrar y cerrar aquí vamos a minimizar esto ahora sí vamos a abrir el archivo tftpserve.exe este archivo vamos a darle doble clic luego estamos aquí debemos verificar esto que nos aparezca la dirección 192.0.0.128 bueno luego de esto que ya esté aquí así entonces ahora sí vamos a proceder a conectar el dbr conectarlo mire que está apagado lo conectamos y allá inmediatamente que la pena lo conecta aquí se debe mostrar allá la acción de la emisión de los archivos mire ahí apareció ya y ahí está activado ahí aparece está nuevamente enviándolo ya que aparece transmitido entonces cerramos esto para que se inicie el dbr normalmente o sea y no inicie nuevamente el proceso de transmisión del firmware de la actualización en este deber en este caso no pita si no estoy mal él no pita cuando reinicie cuando hace el reseteo aquí ya podemos ver que el dbr nos está pidiendo la selección del idioma nos vamos a pausar un momentico el video acá en el en el en el computador un momento para nosotros continuar acá con el dbr ahora vamos a seleccionar acá el idioma obviamente aquí debe ser el español vamos al siguiente y acá nos dice que la nueva configuración nos pide reiniciar el dbr le damos que en yes ok entonces aquí continuamos ya está el idioma seleccionado en este caso el español le damos en siguiente entonces aquí vamos a colocarle la nueva contraseña la contraseña que desean en este caso la contraseña que siempre coloco y luego la cambio aquí bien la contraseña que se pueden ver si pueden ver acá dice que hay una contraseña débil y dice que quiere saber le damos click afuera ahí dice contraseña de activación contraseña de activación de la cámara lo dejan así el correo electrónico bueno en este momento yo no lo voy a activar porque no tengo el correo del cliente ni nada de eso normalmente yo le coloco el correo mío le decimos en activar acá nos pide el patrón no el patrón de ustedes sino el patrón o sea el dibujo del patrón de desbloqueo en este caso vamos a colocarle M de Melwis vamos a confirmarla nuevamente la M ustedes le colocan el patrón que ustedes desean ya saben no tienen que estar diciéndole esa locura lo suelten y esperamos ok aquí ahora nos pide que escojamos la zona horaria en este caso la zona horaria es menos 5 donde estoy yo ustedes ya saben cuál le van a colocar 5 en el resto de Canadá día mes año la hora bueno estamos bien en fecha aquí ahora le damos en siguiente en DHCP el DHCP es para que asigne la dirección IP automáticamente en el DVR cuando lo tienen ya conectado acá al cable de internet si no entonces ustedes si tienen una IP estática la colocan aquí la digitan y listo si no activan acá nuevamente y el automáticamente la asignó le dan en siguiente es activar HICONNECT o HICONNECT si lo van a utilizar en internet obviamente que sería lo ideal le dan aquí en activar internet no perdón a verlo por el celular le dan aquí y aquí nos aparecen los términos le dicen que ya han leído así sea que sea mentira y le dicen aceptar vamos a darle en siguiente acá es para asignar cámaras o sea dice añadir cámaras en este caso son cámaras IP y las que están aquí mostrándose bueno hay un DVR y una cámara IP que tengo por ahí aparte no la voy a asignar acá vamos a darle en siguiente acá en el disco duro algunas veces me han preguntado o me escriben en los comentarios que si se borra la información en el disco duro cuando estamos haciendo este proceso si ustedes desean que se borre todo entonces le dan aquí lo seleccionan el disco duro y le dan en esta opción que dice inicio en este caso se borra toda la información si ustedes no quieren borrar nada de ninguna información de la que estaba ahí guardada no seleccionan esto y le dan finalizar punto ya saben si quieren lo seleccionan le dan inicio para que se borre todo el disco duro en este caso no lo voy a hacer le damos en finalizar y como pueden ver ya se hizo el reset del DVR HICVision entonces ya tenemos la nueva contraseña el nuevo patrón vamos a bloquearlo aquí cerrar sesión aunque sí y vamos a colocarle el patrón que se le asignó y ya tenemos acceso vamos a probarlo con la con la contraseña que no aunque voy a cerrarlo nuevamente vamos vamos a acceder y como pueden ver ya tenemos acceso nuevamente a nuestro DVR porque se nos haya olvidado la contraseña o algo por el estilo bueno amigos esto ha sido todo por el momento espero que les sirva de mucha ayuda este video lo que deben hacer es buscar bien el firmware adecuado o sea el que les sirve al DVR porque no todos les sirven ustedes no pueden colocar un firmware que no les sirve al DVR porque no va a hacer ese proceso bueno ha sido todo por el momento y chao ah perdón suscríbete a mi canal chao pescado chau 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 chau